En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre hinchida de placer Y el árbol conmovido allá en su seno a la niña una flor dejó caer En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre hinchida de placer Y el árbol conmovido allá en su seno a la niña una flor dejó caer Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que en mi tronco hirió Yo guardo siempre tu querido nombre y tú que has hecho de mi pobre flor Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que en mi tronco hirió Yo guardo siempre tu querido nombre y tú que has hecho de mi pobre flor